qué rollo y banditas como están bienvenidos solamente un vídeo más para escalar yo soy bairro ya se las saben bandita que creen acaba de salir un nuevo personaje el nuevo ninja sp esto sólo en servidores bajos ok en la versión global estaría saliendo el próximo jueves o sea una semana después de que estoy subiendo este vídeo porque esto lo estoy subiendo el jueves 11 jueves 11 de abril muy bien que se trae que se trata qué tipo es y demás es lo que vamos a estar viendo el día de hoy vamos a estar aprobando también antes de comenzar no olviden suscribirse al canal para que les siga trayendo contenido de este estilo novedades aperturas y guías y demás no contenido de todos un poco comenten el vídeo la van a sacar no la van a sacar les parece que está fuerte o no les que parece que está fuerte comentenmelo todo en los comentarios like por supuesto y no olviden seguirme en instagram como de ese punto bayro está en la descripción porque porque por ahí les publicó primero que nadie los nuevos códigos que salen mes con mes y de hecho ahí los tengo anclados por si les falta alguno pueden ir allí chequearlo y pues bueno sólo para recalcar esta cuenta es de servidores bajos es del servidor sin su servidor el servidor 54 y va a decir 56 pero por eso es que salen las cosas una semana antes básicamente ok primero que nada vemos van en promocional muy bonito la verdad la imagen del fanart increíble me parece muy muy alta calidad el personaje en sí en teoría entre comillas no existe nunca salió en el anime según según yo como manifestándolo no al curama o siendo la jin yuriki entre comillas de curama o sea si se hiciera ningún yuriki pues pero a lo que me refiero es como peleando con él o así o sea haciendo uso de él es a lo que me refiero pero bueno podemos ver que es un ninja distancia es un niño un ninja tipo agua y la verdad es que yo estoy pensando lo mismo que ustedes es una locura que saquen personajes agua porque actualmente el equipo agua no es que esté malo está muy fuerte está compitiendo bastante bastante pues bien con equipos y me equipos ya entonces será esta la carta del triunfo por equipo agua o sea será lo que faltaba para ser el mejor equipo de todo el juego pues les adelanto que sí así que quédense para el análisis de todo vamos a ponerle aquí en ver detalles nos avienta el personaje en 15 estrellas y vamos a ver las habilidades primero que nada nos dice que sin ya distancia son las estadísticas y la descripción no nos dice que es un personaje de control que tiene supervivencia y que tiene ataque en área eso es lo que significa a hoy muy bien a primera vista muy bien el 3d no se ve mal se ve bien se ve joya primera habilidad nos dice que se llama sello adamantino gente básicamente es una habilidad activa sólo por utilizarla ya nos está poniendo una acumulación que se llama escudo adamantino ok este va a durar dos turnos y va a aumentar temporalmente el crítico dice 30 por ciento parece ser que es probabilidad de crítico dice luego a infligir 104 por ciento de daño de ninjutsu a todos los enemigos o sea es ataque en área tal cual y hay una probabilidad del 60 por ciento de infligir una acumulación de atadura a cada uno de ellos ok otorga un aumento temporal del 30 por ciento al daño de estabilidad cuando ataca enemigos con más del 60 por ciento de hp o sea que al iniciar la partida básicamente va a ser más daño que es lo que hace el escudo adamantino no que es lo que se pone automáticamente al usar la habilidad dice que es una barrera absorbe daño igual al 10 por ciento del límite de hp de su invocador mientras más vida mejor supongo y da dos efectos dice si es rota por ataque se inflige daño bueno ignorar defensa igual al 150 por ciento de su valor del barrera y si desaparece naturalmente va a infligir daño a un enemigo aleatorio ok la barrera va a durar dos turnos muy bien y qué es lo que hace atadura que es el segundo efecto no de tiene probabilidad del 30 por ciento de del 60 por ciento perdón de infligir esto que se llama atadura y básicamente dice que los ataduras es efectos adicionales se activan según el número de acumulaciones de atadura la ciudad en cocina hasta 5 acumulaciones frente a esta realidad para eliminar pero no sé qué es exactamente lo que hace ok eso lo que se van acumulando así que imagino que la respuesta está aquí en el siguiente que es atadura adamantina dice la unidad de necesitado no puede realizar ninguna acción ya me interesó esto este es el efecto de control no la unidad en este estado no puede realizar ninguna acción durante un turno ese estado se elimina después de recibir tres golpes de ataques con una presión de agua no explota que se ve si herramientas algo cuando ese estado se elimina debido ataque significa un daño de ninjutsu igual al 20 por ciento el ataque del atacante que hay muy bien un efecto de control y que aparte hace daño al eliminarse pues va a tocar a ver cómo funciona porque no lo entiendo del todo si les soy sincero que lo mantiene no dice nada de la atadura la mantiene igual más adelante puede que venga segunda habilidad es pasiva y 40 por ciento ataque es bastante y de por ciento hp es bastante también porque se beneficia del hp máximo y 15 por ciento de crítico que junto al bufo de acá pues ya vienen siendo 45 por ciento se me parece una burrada la verdad de hecho quiere debería bueno 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 igual creo que es bastante yo creo que es bastante aparte va a desencadenar efectos adicionales a los enemigos con ataduras basados en el número de acumulaciones que tienen aunque para esto sirven las ataduras porque esto se le va a poner a los enemigos y en base a cuántos tengan van a tener estas desventajas una acumulación solamente va a eliminar una acumulación de beneficios se debe eliminar una ventaja que si tiene el enemigo tres acumulaciones va a recibir daño adicional igual al límite propio y daño proporcional esto va a estar bueno saben para qué para enemigos de clan gente y cinco acumulaciones va a cambiar todas esas cinco acumulaciones por una atadura adamantina ok aunque ellos sea mientras más ataduras metamos más efectos de control vamos a ejercer porque atadura adamantina pues es el efecto de control y aparte de meter ese efecto de control podemos hacer daño cuando se quite muy bien no yo creo que está muy bien ya lo entendimos un poquito mejor tercera habilidad es una habilidad pasiva se llama cadenas de chacra y nos dice que antes de su acción antes de realizar un ataque o cualquier cosa bush y la tiene un 40 por ciento de probabilidad de infligir una acumulación de atadura a cada enemigo bien dije luego infligió un 260 por ciento de daño de ninjutsu a los enemigos con cinco acumulaciones de atadura y se otorga a sí misma una acumulación de cuerpo sabio es un bufón nuevo nunca lo había visto ahorita vamos a ver qué hace este efecto se activa sólo una vez por turno aunque muy bien cuerpo sabio que dice y cada acumulación reduce el daño por turno recibido en un 6 por ciento y el daño verdadero recibido un 4 por ciento hasta 5 acumulaciones durante hasta el final de la batalla no se puede eliminar excelente que es el dot muchos se lo van a preguntar es daño por turno da damage of turn básicamente es el daño que hacen las hemorragias el daño que hacen las quemaduras etcétera no atadura pues ya vimos que es ya toda la mantena también ya vimos que es percepción de la hostilidad que es la cuarta habilidad que para sorpresa de nadie también es pasiva nos dice básicamente que cada vez que una unidad en el campo recibe efectos de control o sea sea enemigo me imagino el cuchino va a obtener una barrera de chacra 15 por ciento de su límite de hp está muy bien va a estar va a estar muy bueno dependiendo de cuánto hp tengamos por supuesto y una acumulación de cuerpo sabio al final del turno si este efecto no se activó ella tiene una acumulación de cuerpo sabio justo después cuando tiene tres acumulaciones de cuerpo sabio siguiente ataque básico se cambia a sello adamantino y todas las acumulaciones de cuerpo sabio serán eliminadas esta esta cuchilla fíjense que tiene de todo se parece mucho el cargo aquí con una mezcla entre el cargo aquí la la mei quinta no diría yo entonces ustedes que les parece y ya por último estamos viendo lo que es la habilidad sp pero dice cuando los enemigos reciben efectos de control cuchina implique un daño de bueno un daño amplificado del 15 por ciento durante dos turnos en uno de ellos cuando los aliados reciben efectos de control cocina otorga también a uno de ellos una reducción de daño del 15 por ciento durante dos turnos y cuando los aliados de agua de agua ojo de agua infligen un daño cuando los aliados de agua infligen daño a cuchina tiene un 30 por ciento progre de ninguna acumulación de ataduras los efectivos sí o sí fíjense sí o sí debería llevarse con un equipo agua pero también con tangiro hay una buena sinergia porque dice cuando los aliados de agua infligen daño o sea no necesariamente dice que daño como se dice como de turno no sino que cada vez que un aliado está recibiendo e infligiendo daño y tangiro cada vez que lo ataquen está infligiendo daño entonces siento yo que la combinación de cuchina más tangiro vendría a ser bestial y bueno así lo vamos a probar ahorita a siempre vista por lo que estamos viendo se ve bastante bien luego esto se ve increíble el fanart se ve muy bien se ve muy bien hecho muy bien trabajado ahora bien vamos a probarlo que yo sé que ustedes quieren verla en acción sólo vamos a ver una peleita si quieren ver más por favor dejen su like si llegamos a que les gusta 70 likes si 70 likes me parece algo justo algo pues pasable algo aceptable vamos a pasarnos el legendario ninja completo para que sepan cómo pasárselo cuando salga en el servidor global el momento sólo vamos a probarlo acá con un equipo full agua miren estuvimos probando equipos en directo por si quieren ir a ver el directo resumido pueden ir a hacerlo mejor equipo que yo veo actualmente es tangero como les dije que hago aquí también porque ésta se va a beneficiar de efectos de control que hago aquí mete efectos de control primer turno y uno que mete efectos de control en el segundo turno es este señor de acá que esto miramos entonces mientras más efectos de control tengamos mejor de creo yo y a ver a esta sakura sp por el mero sustain no aguante hay otras combinaciones por supuesto que sí de estar contra ataque y persecución pero las probaremos en un futuro igual si llegamos a 70 likes no vamos a llevar bestias porque el enemigo no lleva bestias y herramientas agrio pues vamos a llevar la olla ahora sí vamos a ir con este equipo vamos a probarlo vamos a ver qué tal ponemos velocidad por 2 para ver cómo funciona y ataca sakura nos buscamos ataque crítico según se gustan ellos también hasta aquí crítico se van a pegar ahí un poquito bueno un muchísimo más bien también está cargando sus pasivas excelente por suerte no nos han metido efectos de control y ahí empezamos a atacar de daño en área metemos la atadura asustado seguimos metiendo pasivas y pasivas ataduras ahí metemos ahí el cómo se llama seguimos atacando ahí por primera vez ya vieron esas cadenitas ese es el efecto de control que se activa cuando tiene cinco acumulaciones de atadura normal que se llama atadura adamantina en torno se debería llamar así ya no vi si apareció bueno ahí ya está otra vez atadura adamantina vamos a ver si ahorita que se termina hace daño bueno ya ni vi ni vi si hizo daño al romper no vi si hizo daño al romper pero bueno básicamente ahí está como pueden ver se ve que están brinque y brinque cada rato eh eh nombrecitos que dicen atadura entonces quiere decir que está aquí a rápido gracias al tanjiro básicamente como les dije y pues bueno como pueden ver el daño no pensé que fuera a hacer más daño de kakaki no hizo más daño que tanjiro obviamente pero eh que kakaki no me imaginaba que iba a ser más daño si que soy sincero completamente honesto ah fíjense que creo que estamos frente al mejor equipo probablemente de todo el juego déjenme en los comentarios ustedes qué opinan yo yo diría que este va a ser el mejor equipo obviamente con sakura sp convertida agua creo que va se vienen cositas siempre déjenme en los comentarios qué opinan creen que es buena creen que no es buena yo creo que es innecesaria creo que no hacía falta para equipo obviamente va a estar completamente roto el equipo agua creo que es muy bueno creo que se vienen cosas bonitas cosas chidas y pues bueno dejen en los comentarios qué opinan recuerden 70 likes y pasamos todo el legendario de ninja no para que lo probemos con diversos equipos igual pueden comentarme qué equipo quieren que pruebe en un próximo vídeo para que vean si va a funcionar con el equipo que ustedes tienen actualmente nos vemos en un próximo vídeo gente no olviden suscribirse a darle like comentar y seguirme en instagram como dc.baro nos vemos en un próximo vídeo bye